Seguimos en TV Universidad, seguimos en profundidad con Ramiro García Bogliano. Nuestra idea era vivir del audiovisual, no solamente producir las películas de las que escribíamos el guión y que normalmente dirige Adrián, sino tener otros trabajos por el camino que nos permitieran ganarnos la vida del audiovisual. Los hermanos Adrián y Ramiro García Bogliano pasaron de la escena cinéfila española a meterse en proyectos compartidos casi siempre a la distancia, con cada uno viviendo en un país distinto. La coincidencia siempre eran sus proyectos, que fueron desde publicaciones casi marginales, videoclips a películas de terror, estrenadas en salas comerciales por primera vez. Yo tenía 22 años, y eso era en el año 96, así que en esa época la escuela eran dos años, una primera, creo que era un primer semestre en el que se impartían conocimientos generales, que se pasaban por todas las cátedras, digamos, sonido, edición, montaje, y luego venía la especialización, y yo por suerte entré como realizador, como director. Y lo interesante era que la Escuela de Cine de Cuba era como un convento, o sea, no es como que vas, rindes unas horas y te vuelves a tu casa y ves qué cosas haces en medio, estabas dedicado 24 horas al día, o sea, cuando no estabas en el aula, estabas discutiendo uno de los ejercicios que tenías que hacer, o haciendo unos ensayos, o te ibas a ver una película en la sala de 35 milímetros que daban por la noche, que daban clásicos del cine latinoamericano, o del cine mundial, o venían... O sea, yo el Coen, o sea, de repente, era como si querías dedicarte, o sea, tenías dos opciones en Cuba, podías irte a disfrutar de Cuba, que era una parte de los estudiantes, bueno, es lo que hicieron, y yo decidí ser de los monjes, digamos. Y lo que sí estuve haciendo durante ese tiempo fue escribiendo guiones con mi hermano Adrián, que estaba dirigiendo de manera independiente, y con otro, un compañero, un amigo, un compañero cubano, que también estaba dirigiendo en Cuba. Entonces, durante ese tiempo lo que hice básicamente es escribir, escribir guiones. Esa fue como mi participación hasta que decidí venirme, y ahí, digamos, como formé parte más activa de nuestra productora, ¿no?, acá en La Plata. Veo el trabajo del guionista, en esa época, para mí era simplemente en dirección a unos proyectos que ya estaban como decididos que se iban a hacer, es decir, con los pocos recursos con los que se contaba, los guiones iban en relación a algo que iba a tener un fin inmediato. Ahora recién, digamos, como que tengo una reserva de guiones, ahora, porque en ese momento era vamos a hacer este proyecto, escribimos este proyecto, desarrollamos un poco este proyecto, y se rueda, o sea, en menos de un año se está rodando. Ahora he aprendido que es mucho más importante tener como los proyectos en el cajón, siempre listos, ¿no? En ese momento decidimos trabajar juntos con Adrián como de la manera más intensa y decidimos como formalizar la idea de la productora. De hecho, estuvimos alquilando con mucho esfuerzo un local allá y nuestra idea era vivir del audiovisual, digamos, no solamente producir las películas de las que escribíamos el guión y que normalmente dirige Adrián, sino, bueno, tener otros trabajos por el camino que nos permitieran ganarnos la vida del audiovisual. No tuvimos mucho éxito, la verdad, o no nos lo supimos plantear de manera inteligente, así con un poco de perspectiva. Ahora veo que sí hay productoras como que, digamos, evidentemente con esfuerzo, creo que en la plata le están encontrando un poco la vuelta, como para más o menos subsistir del audiovisual, pero en ese momento nos faltó un poco más de visión. O sea, era como un poquito que íbamos siempre un paso a la vez y eso, yo creo que una productora de eso tiene que tener un dedo en cada pastel. Sí, pero bueno, en ese momento hicimos como contenidos para algún canal español, llegamos a hacer videoclips, pero había mucho espacio entre un trabajo y otro. Bueno, vamos, acción. La denominación cine de género se refiere a las películas que pretenden jugar dentro de unos códigos identificables para el espectador. Se puede reducir, o generalmente yo mismo lo reduzco diciendo que el cine de género es el cine de terror, pero no es así. El cine de género puede ser el thriller, el policial, la comedia. Son etiquetas, digamos, como para que el espectador o la gente que va a ver cine pueda identificarlas fácilmente. Es decir, si hay como la antítesis del cine de género del cine, entre comillas, arte y de autor. Algo con lo que yo ya no estoy de acuerdo. Sudor frío fue como la primera película que hicimos en Argentina con el apoyo del Inca. Pero lo que para nosotros no fue una producción mucho más cómoda en ningún sentido, porque como te comentaba antes, hacer una película independiente era todo el mundo trabajaba de onda durante un año cuando todas las agendas coincidían. Un ámbito de sudor frío es una película que tuvimos que hacer, por lo que en ese momento era una vía 2 o menos, o menos, en 15 días o 14 días, o sea, una risa, a dos unidades yo hacía la segunda unidad. Y nosotros lo disfrutamos muchísimo porque todo el equipo aparte estaba como muy... se había montado el proyecto al hombro, pero no fue para nada cómodo. Fue como una carrera, ¿no? Una carrera veloz a la que hubo que llegar, digamos, en tiempo y forma. La disciplina como un poco la habíamos adquirido por una película de encargo que habíamos ido a hacer a Costa Rica, eso de tener que cumplir dentro de un tiempo acotado. Fue una película apasionante de hacer sudor frío, pero para nosotros no supuso ninguna comodidad de ningún tipo, o sea, no... No, o sea, aparte, como con el tema de ser independiente, tú decides cuáles son los cuatro recursos que tienes, cómo los mueves. En este caso teníamos que tener otro criterio de en qué se le ponían los recursos, cómo, cuánto... Y bueno, es una película que nos encantó estrenar, que nos encantó que funcionase bastante bien en su momento. La verdad, nos demostró que al pasar de hacer cine independiente a hacer cine industrial, la percepción de la gente es totalmente diferente. O sea, hay una predisposición positiva si es un proyecto independiente, pero entras en otro terreno totalmente diferente cuando haces una película masiva. El tema de haters, gente que habla mal de vos, gente que conoces y que escribe cosas negativas con pseudónimo. Una locura. Pero bueno... En el próximo bloque, Ramiro García Bogliano nos cuenta cómo empezó a percibir la posible relación entre la historia política que atravesó su familia con su pasión por el cine de terror. En el próximo bloque, seguimos en profundidad. Quédate en TV Universidad.